¡Cumpleaños feliz! ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! 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 ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños, Benjamín! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Bravo! ¡Voluntariamente el Fafo le va a hacer un aplauso escala! ¡Viva el Fafo! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Ah, sí! ¡Andrés! ¿Por qué volvió? ¡Andrés! 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 ¡Que pasa adelante! ¡Aplausos para él! ¡Apúrese! 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 ¡Apúrese Andrés! ¡Apúrese! 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 ¡Shh! 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 ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Uno, uno! ¡El uno, dos, tres! Ya, ya. 3, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3